Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast En Familia, creado por la Asociación Aragonesa de Psicopedagogía para la difusión y el debate de temas y herramientas relacionadas con la crianza y la educación. Soy Diana Fuyor y hoy tengo la suerte de tener conmigo a dos invitadas hablando sobre neuroeducación. Camino Felices es maestra y orientadora educativa, tiene un máster en Intervención en Dificultades del Aprendizaje y es profesora en la Facultad de Educación de la Universidad de Zaragoza, directora del gabinete Camino Felices Psicopedagogía Activa y educadora de Disciplina Positiva para Familias. Camino es una apasionada del aprendizaje sensorio motriz y del movimiento libre en la primera infancia, una experta en inteligencia emocional y técnicas de estudio para adolescentes. A Ana Rojo hemos tenido la suerte de escucharla hablando sobre lo que es su pasión, los cuentos infantiles. Si no has escuchado el episodio, te animo a hacerlo. Ella es maestra de infantil, orientadora y psicopedagoga con un máster en neuroeducación. Ana y Camino hacen un equipo excelente juntas, ya que cada una con su trabajo aborda tanto el aspecto teórico, los últimos estudios científicos, la teoría detrás de la práctica, un aspecto muy importante, como el aspecto práctico, el llevar a cabo toda la teoría y darle forma en la vida de los niños. Espero que este episodio te aporte y te ayude en tu día a día. Comenzamos. Camino y Ana. Hola, muy buenas. Encantada de que estéis aquí conmigo en el podcast de familia. Gracias por aceptar la invitación. Hola, Diana. Encantada también de compartir este ratito contigo. Es un placer. Vamos a hablar hoy sobre neuroeducación. Además, vosotras me parece que hacéis un equipo fantástico porque estáis complementando muy bien la teoría con la práctica y nos podéis dar todas esas cosas que necesitamos porque la teoría es muy importante para tener las bases, las prácticas también. Entonces, me encanta de que estéis las dos aquí conmigo. Y para empezar, hablando sobre neuroeducación, es un término más o menos nuevo, digamos, y puede que muchísimos nos perdamos. ¿Qué significa un poco? O sea, ¿de qué estamos hablando? Pues, realmente, neuroeducación es la conjunción entre la palabra neurociencia y educación. Entonces, tenemos que entender primero qué es neurociencia. Neurociencia, algunos expertos ahora la definen como un conjunto de ciencias que estudian el sistema nervioso en todas sus facetas y otros dicen que es ya una ciencia con entidad propia. Todavía no se ponen muy de acuerdo. Sí que es verdad que se está tendiendo a considerarla como una ciencia con entidad propia. Eso es lo que deberíamos conseguir. Y entonces, para eso tenemos que trabajar las distintas disciplinas relacionadas con el sistema nervioso, la genética, la biología, la medicina, la pediatría, la psiquiatría, la psicología... Todas las disciplinas que podamos tener relación con el sistema nervioso deberíamos trabajar a una y deberíamos aunar esfuerzos. Y para eso tenemos que conseguir encontrar un lenguaje común con el que poder entendernos y conseguir que la teoría que nos da la neurociencia, bajarla a las aulas, a la educación y poder ponerla en marcha. Porque claro, la teoría es muy bonita, pero cuando estamos hablando de personas, de seres humanos, es más difícil conseguir que toda la teoría se reproduzca de la misma manera en todas las personas. Y entonces tenemos que conseguir que la conjunción de neuro y la conjunción de educación consigan en las aulas es a conseguir ese conocimiento científico. Entonces la neuroeducación podríamos decir que es la conjunción entre la neurociencia, la pedagogía y la psicología, ¿no? Pues todo mezclado es lo que entendemos como neuroeducación. Sí, luego lo vamos a llevar un poquito más a la práctica y seguramente que los padres lo vamos a entender con cosas como muy prácticas. A mí lo que me gustaría saber, porque justo hemos hablado de educación, neuroeducación, además tiene este término, como esta palabra introducida, ¿es esto algo que se puede aplicar solo en las aulas? ¿O nos podemos de alguna manera, los padres, no sé, un poco llevar a nuestra casa y poder hacer ciertas cosas para que funcione y apoyar ese desarrollo óptimo de nuestros hijos? Por supuesto que sí, la neuroeducación se puede llevar a las casas. A ver, yo como padres empezaría lo primero por comprender el cerebro de vuestros hijos, que me parece lo más importante porque no todos los cerebros funcionan de la misma manera. Y luego los niños van pasando por diferentes etapas en su vida cerebrales. Entonces, empezar con libros muy sencillos, pero podemos llevar a la práctica actividades muy sencillas, de atención, buscar por la casa las cucharas, o venga, ahora vamos a buscar cosas de color rojo, y todos ahí buscando cosas de color rojo. Luego se pueden hacer también muchas cosas de estimulación sensorial. Si diferentes masas, si ahora que viene el invierno podemos jugar a hacer nieve, o por ejemplo, que es súper importante trabajar el movimiento. Entonces, buscar en casa todos los días un huequito, pues para hacer ejercicios o hacer yoga, porque el movimiento es fundamental para el aprendizaje, y si esa coordinación no es correcta, y estamos trabajando muchas cosas también. Luego podemos jugar también al twister, que trabaja mucho también coordinación, orientación espacial, incluso cuando te lleves de paseo al supermercado a tu hijo, pues ir diciéndole que él te diga el camino, y ahí estás trabajando también la orientación espacial y muchas cosas. Si la neuroeducación es muy fácil de llevarla a casa, porque además la puedes practicar con los hijos que tengas, con uno, con dos, con tres, se pueden enseñar entre ellos si son hermanos mayores. Entonces yo creo que es muy sencilla y que los padres la pueden llevar muy fácil a sus casas. Así que les animamos. Suena muy bien, o sea, cuando realmente ves que lo puedes aplicar, ya no es un término tan lejano y tan complicado. Lo que realmente pienso yo, sobre todo como madre de hijos pequeños, ¿hay alguna edad en la que realmente tenemos que tener en cuenta aspectos relacionados con la neuroeducación? ¿Hay aspectos en el desarrollo de los niños, cerebral sobre todo, que tenemos que tener en cuenta a ciertas edades? ¿Cómo introducimos esto? ¿Desde qué edad de alguna manera? No sé. Mira, pues la neurociencia, la neuroeducación la tenemos que tener en cuenta desde el nacimiento. Bueno, yo incluso diría que durante el embarazo también tendríamos que tener en cuenta la neuroeducación. Porque realmente lo que nos acaba de comentar Ana, tenemos que tener en cuenta que el desarrollo cerebral va a ir condicionando cómo aprenden los niños. Por lo tanto, tenemos que ir conociendo cada una de las etapas del cerebro para saber qué es lo que les tenemos que dar en cada momento. Por ejemplo, si me ocurre, de cero a tres años, ¿en qué nos tenemos que centrar? Pues en los tres primeros años tienes que centrarte en el movimiento, en el movimiento libre y en conseguir ese apego con el niño. Entonces tenemos que centrarnos más en el movimiento y en lo emocional, por decirlo de alguna manera, así a grandes rasgos. Tampoco pensáis que por eso hay que dejar el lenguaje o no, 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 es a grandes rasgos. Luego, de tres a seis años, pues podríamos centrarnos más en la socialización. Necesitan relacionarse con sus iguales, ya necesitan separarse un poco de la familia, que todavía es muy pronto para independizarse completamente como cuando son adolescentes, pero ya sí que nos socializamos, ya ampliamos nuestro grupo de relación y continuar con el desarrollo sensoriomotriz es fundamental. Nosotras somos apasionadas del movimiento, de aprender a través del movimiento, a través del desarrollo sensorial es fundamental. Entonces en esta etapa, desde los cero hasta los seis años, esencial el desarrollo sensoriomotriz. Y luego podemos continuar con ese desarrollo toda la vida, porque si os paráis a pensar, con los abuelitos cuando hacen rehabilitación en los centros terapéuticos, ¿qué hacen? Vuelven a hacer un poquito el desarrollo sensorial que se trabajaba con los niños. Entonces es que lo podemos utilizar en todas las etapas de la vida. Y luego, en primaria, de seis a doce años, pues ¿qué nos tendríamos que centrar? Pues más en las funciones ejecutivas. Las funciones ejecutivas son la memoria, la atención, la organización del tiempo. Todo eso es lo que deberíamos tener más en mente. Que no quiere decir, por favor, no lo entendáis como que tenemos que dejar aparte lo demás. No, porque el lenguaje, la creatividad, la autoestima, todo eso hay que trabajarlo toda la vida. No se puede dejar el apego, por favor. La inteligencia emocional, desarrollar la inteligencia emocional fundamental. Eso sí, tenemos que tener en cuenta que tenemos dos cerebros, por decirlo de alguna manera. El cerebro emocional y el cerebro racional. No podemos atender solamente al cerebro emocional ni podemos atender solamente al cerebro racional. Tenemos que hacer una cosa equilibrada. Entonces, tan malo es atender solamente a las emociones y la inteligencia, desarrollar la educación emocional, como dedicarnos solamente a lo académico, a la inteligencia. Tenemos que conseguir ahí un equilibrio un poco que los padres, además, y las madres lo saben hacer perfectamente. Que es que muchas veces damos demasiadas vueltas y lo estaré haciendo bien y hacéis cosas maravillosas. O sea, que es que muchas veces es creeros de verdad que lo estáis haciendo bien. Que es que es un poco tener apego en escuchar lo que quieren decir vuestros hijos. Escuchar de lo que dicen y lo que vosotros observáis, que es que mejor que vosotros no conocen a nadie, a vuestros hijos. Y luego dejaos aconsejar, por supuesto, por los profesionales que atienden a los niños, los maestros, los orientadores de los colegios. Estamos todos para trabajar a una. Es que vamos todos ahí en la misma... Entonces, esto sería un poquito que la neurociencia, la neuroeducación desde el nacimiento. Y por ejemplo, empoderar un poco a los padres, porque es verdad que hoy en día hay una extensa variedad de profesionales. Y muchas veces los padres tendemos a pensar que no somos lo suficiente o que no sabemos suficiente. Y es verdad que siempre hay que apoyarnos en los profesionales, pero observar primero nosotros a nuestros hijos, que los tenemos todo el día enfrente, es muy importante para poder saber un poco por dónde van. Y es importante eso, lo que me ha parecido muy importante, incidir en cada etapa en unas ciertas cosas. Aunque es verdad que el ser humano es integral, entonces su desarrollo va un poco a la una, pero sí centrarnos en ciertos aspectos. Porque, por ejemplo, otra duda que se me ocurre, Ana, por ejemplo, tú que estás trabajando mucho con niños más pequeños. ¿Ha surgido, por ejemplo, esta nueva rama, digamos, la neuroeducación? Porque podemos ver en la sociedad ciertas necesidades que igual estamos no dejando de lado, pero igual no estamos satisfaciendo de la mejor manera. ¿Por qué es que ha surgido todo este concepto de neuroeducación? ¿Necesitamos volver a centrarnos en ciertas cosas en cada etapa? ¿Cómo vienen los niños pequeños al cole? Pues a ver, yo creo que la neuroeducación ha surgido en realidad que varios investigadores como Francisco Mora o Jesús Guillén se han puesto a investigar cómo funciona el cerebro. Y todo este funcionamiento del cerebro lo han querido llevar al aula, que antes era un término muy desconocido, no había estudios sobre el tema ni nada. Pero yo hace tres o cuatro años ya terminé, por ejemplo, un máster en neuroeducación, que fui de la primera o la segunda promoción, pero ahora ya es un término muy oído. Yo creo que también todo esto ha surgido a raíz de que ahora los niños están muy digitalizados, están utilizando mucho las pantallas. Y creo que se tiene que volver un poco a lo de antes. Pues ¿cómo vienen hoy en día los niños al colegio? Pues bueno, vienen con muchas ganas de experimentar, de estimular, de tocar. Por eso ya muchos colegios se están haciendo aulas sensoriales, donde el foco está en que los niños utilicen los seis sentidos. Porque atención, esto es muy importante. Hay seis sentidos porque el sistema vestibular es muy importante y es uno de los sentidos también. Por ejemplo, en el colegio que trabajo yo, en Escuelas Pías, hay un aula que se llama Discovery Lab, que ahí pues cada vez hacemos una actividad. Por ejemplo, ahora vamos a hacer el bosquelado. Entonces van a ser diferentes rincones donde los niños van a tocar. Bueno, primero se descalzan para vivirlo todo a través de los pies y completamente. Entonces va a haber un rincón donde podrán experimentar con la nieve, tocar nieve, buscar animales del bosque. O sea, que utilizarán todos los sentidos. Entonces eso es lo fundamental en niños, como ha dicho, pequeños caminos, sobre todo del primer ciclo y el segundo ciclo infantil. Es muy importante que ellos aprendan por sí mismos, que el aprendizaje lo consigan a raíz de que ellos se confundan y tal. Vayan aprendiendo, no se lo demos todo masticado. O sea, que ellos sean capaces de tocar, que no tengan ese miedo a tocar porque hay muchos niños que con las texturas, con la arena y tal, pues a veces les da un poquito de cosa. Pues bueno, que poco a poco ellos vayan tocando, estimulando, sean dueños de su propio aprendizaje. Entonces, si les creamos entornos así, pues a ellos también les va a ser más fácil hacer todo ese tipo de actividades. Y luego, pues en ciclos más como primaria, yo creo que en los colegios también se está trabajando muy bien. Porque como se está poniendo todo lo del aprendizaje cooperativo, pues ahí cada niño está poniendo su capacidad. Y como dice Camino, ahí están trabajando las funciones ejecutivas. A ver equipo, me tengo que organizar. ¿Quién va a ser cada persona del equipo? Nos vamos a organizar. Nos tenemos que planificar. Tenemos que tomar unas decisiones. Que de adultos, ¿cuánto nos cuesta tomar una decisión? O sea, que si aprenden desde pequeños, mucho mejor. Luego también están practicando la atención y la memoria. Ah, pues mira, yo era el jefe del equipo y me tengo que acordar que Marta me tiene que ayudar a esto. Alba esto otro. Entonces también ahí están trabajando mucho las funciones ejecutivas. Y yo creo que mucho profesorado se está formando muchísimo. Porque como en muchas charlas y cursos ya están apareciendo gente y ya se han escrito ya muchos libros sobre neuroeducación. Que luego ya os contará Camino alguno de ellos y tal. Pues yo creo que eso también está favoreciendo que el profesorado esté interesado en el tema y se formen sobre ello. Así que yo creo que vamos que la neuroeducación ya es una realidad en muchas aulas. Qué suerte, diría casi. Y espero que poco a poco sea una realidad en nuestras casas también porque los padres es verdad que muchas veces... Los padres tenemos tantas facetas. Entonces también aprender sobre el desarrollo de nuestros hijos a veces es no que difícil, pero sí que es verdad que es otra faceta, otro aprendizaje, otro tiempo que necesitamos. Y por eso necesitamos muchas veces herramientas como que muy, no sencillas, pero bastante prácticas para poder hacernos con los términos y poder implementarnos rápidamente en nuestra casa. Como decías, ¿qué camino nos puede dar seguramente algunas pistas de cosas que podemos hacer, leer, ver, tocar? Para poder implementar luego, dinos algo que podemos hacer desde ya. Pues desde ya, fundamental, darle oportunidades, ofrecerle espacios al niño en los que se pueda mover libremente. En los que, pues, las habitaciones que tienen mucho mobiliario, por ejemplo, dificultan que el niño... Pero también no tienen que ser espacios diáfanos, no. Tienen que encontrar alguna silla por la que pasar por debajo, en la que trepar. Pero sí que es mejor buscar espacios un poco libres de obstáculos, ¿vale? Siempre en la mayoría de las casas, siempre que se puede, los padres destinan una habitación para los juguetes. Y entonces esas habitaciones tienen que ser diáfanos en las que se puedan mover libremente. Y en las que los niños, desde pequeños, desde que nacen, puedan ir consiguiendo los hitos del movimiento por sí mismos. Porque, por ejemplo, si un niño que todavía no ha conseguido voltearse por sí mismo, desde la postura de boca arriba, no podemos coger y sentarlo nosotros, como padres o como madres, coger y decir, ¡ay, lo voy a sentar! Porque es que así está más. Le estamos haciendo un daño tremendo a la columna vertebral, a la cadera... No tienen todavía los grupos musculares desarrollados alrededor de esos huesos. Entonces tenemos que dejar que el niño, desde la postura de boca arriba, vaya consiguiendo el girarse el solo. El girarse y ponerse boca abajo y luego volver a girarse boca arriba. El levantar un poco el tronco, sostener la cabeza, conseguir ponerse de manera sentada, girarse desde sentado. Una vez que han conseguido sentarse, gatear, reptar, gatear, ponerse de pie. Todo eso, el niño, lo tiene que ir consiguiendo poco a poco. Y además es que yo siempre digo, os ahorráis un montón de dinero porque no tenéis que comprar hamacas, ni tenéis que comprar parques, ni tenéis que comprar tacatacas, nada. Es que no hay nada más que una manta. La cama, por ejemplo, cuando lo estás cambiando en la cama de matrimonio, claro que sí, hay que vigilar que el niño no vaya a rodar como una croqueta y termine en el suelo. Pero eso, por ejemplo, el movimiento libre, fundamental. El contacto con amigo, ¿no? El suelo de por amigo. Claro, por supuesto, la naturaleza. El contacto con la naturaleza, lo estamos perdiendo. Las pantallas y el estrés diario de las familias está, bueno, y la situación actual en la que nos encontramos. Pero hay que intentar salir, salir al parque, salir a cualquier zona verde que tengas un poco alrededor de tu casa. Porque necesitan estar en contacto con la tierra, con los animales, con los sonidos de la naturaleza, tocar las texturas, las distintas texturas que hay, oler esos olores tan maravillosos. Todo eso solamente se puede conseguir en la naturaleza. Y está demostrado científicamente que la actividad al aire libre produce muchísimos beneficios en el cerebro, en el desarrollo cerebral del niño. Entonces, es que es fundamental. Desarrollar el gusto por la lectura. ¿Nos ven nuestros hijos leyendo en casa? Claro. ¿Les leemos cuentos? ¿Les enseñamos? ¿Tienen a disposición cuentos de su edad? Ana, por ejemplo, es una apasionada del cuento. Podría hacernos una charla solamente sobre los cuentos. Y además tiene Instagram y está casi todos los días propone un cuento, un juego. Es maravilloso. Apuntároslo. Las aventuras. Las aventuras de la profe. Sí. Las aventuras de la profe. Maravillosa, de verdad, en Instagram. ¿Qué más podemos...? A la música. La música. También, el tocar un instrumento... Está demostrado, ¿eh? El profesor científico Michael Gacinaga, sí. Michael Gacinaga, de la Universidad de California, hizo una investigación con todo su equipo, muy profunda y muy informal. Bueno, una investigación científica como tiene que ser. Con niños y se dieron cuenta que no solamente tocar un instrumento, sino escuchar música, ¿vale? Escuchar música de todo tipo. Música clásica, rock, pop, de todos los estilos. De todos los estilos, fomentaba, potenciaba las áreas cerebrales que están relacionadas con las funciones superiores, que se dicen las funciones ejecutivas que estábamos hablando. O sea, que es fundamental. Tocar un instrumento, perfecto. Bueno, desde los tres años, un niño puede estar tocando el violín, o puede estar tocando la guitarra, o puede estar tocando una flauta. Pero solamente escucharlo también produce ese beneficio. Entonces, es fundamental la música, fundamental la autonomía. ¿Cuántas veces por ir rápido, por no tener tiempo, les vestimos nosotros, les ponemos el desayuno en la mesa, los bañamos? ¡Ay, que ya te baño yo y te lavo la cabeza! Pues tenemos que intentar, por lo menos intentarlo alguna vez. Yo sé que es muy difícil, que en la sociedad en la que vivimos es muy difícil. Pero sí que tenemos que buscar esos pequeños momentos en los que invertir, que no gastar, invertir tiempo en ofrecerles, en enseñarles pasito a pasito como conseguir ponerse un calcetín, quitárselo, llevar la ropa al cesto, de la ropa sucia, poner la mesa... Pueden hacer muchísimas cosas desde pequeñitos. Claro, no le puedes pedir a un niño de tres años que te ponga lavavajillas. Eso está claro, ¿vale? Pero un niño de tres años sí que puede llevar su platito o su vaso al fregadero, por ejemplo. O puede recoger su ropa y llevarla a un cesto. Entonces, los padres sabéis perfectamente cuáles son las capacidades y las habilidades de vuestros hijos en cada etapa. O sea, lo sabéis perfectamente. Y entonces sois capaces de pedirle eso. Y entonces eso les estamos haciendo mucho bien cuando fomentamos su autonomía. Las rutinas, que fundamental son las rutinas. Las rutinas, muchas veces pensamos, siempre hacer lo mismo, siempre hacer lo mismo. Las rutinas generan hábito, generan hábito en nuestros hijos y les organiza, les centra el cerebro. Bueno, su cerebro es una maraña, es un ovillo y los adultos somos los que tenemos que ir desenredando poco a poco, ir poniendo esos límites porque es un laberinto y vamos poniendo los límites poquito a poco. Y entonces van por la vida de una manera más segura, más centrada. No tienen tanto miedo a lo desconocido porque saben enfrentarse a situaciones nuevas. Y me parece muy bonito esto que has dicho de invertir, que el tiempo que estamos con ellos intentando que hagan cosas no es tiempo gastado, sino es tiempo invertido realmente. Esto es algo que siempre tenemos que tener en mente. Me gustaría que me hablaseis porque yo el año pasado hice una formación con vosotras y me encantó. Y creo que hay tantos recursos que los padres podemos aprovechar. Contadnos un poco este año, justo en enero, el año que viene, el principio del año que viene, justo en enero, empezáis de nuevo una nueva edición de vuestra formación neuroeducación en el aula. Y aunque se llama en el aula, realmente los padres tenemos muchísimas herramientas allí que podemos aprovechar en nuestras casas. Contadnos un poco sobre esta formación. Pues ya es la tercera edición del curso neuroeducación en el aula, que como muy bien ha dicho Diana, se puede llevar a todos los terrenos que quieras. A casa, si no tienes hijos, pues a tus sobrinos, a lo que quieras. Entonces, empezamos el 13 de enero y hay muchísimos recursos para que podáis practicar en casa tranquilamente. También os proponemos un montón de juegos educativos, pues o bien trabajan la atención. O como ha dicho Camino, muchos juegos musicales, porque que sepáis que la música es la gran olvidada de la escuela. Entonces, por eso, este año, mis compañeras y yo, de segundo infantil, estamos haciendo un proyecto de Somos Artistas relacionado con la música y el arte, porque la vemos la gran olvidada. Luego también, un montón de recursos de movimiento, que también lo vemos fundamental, como ha dicho Camino, ese todo el movimiento libre, ese juego libre, para que llevéis a cabo en vuestras casas. Todos recursos también sensoriales, hacer diferentes masas, diferentes actividades por sentido, pues de la vista, del olfato, del gusto, del tacto, del sistema vestibular, de todo. O sea, que os podéis, vamos, e inflar las actividades con vuestros hijos un montón. Luego también, que es fundamental toda la base teórica, que no nos podemos olvidar de ella. Entonces, todos los temas están fundamentados con teoría, están complementados con vídeos y también hay una infografía de cada tema que resume muy bien cada tema. Aparte, también, en todos los temas hay tanto artículos científicos como artículos que se han publicado en el Aldo Escolar con nuestra Asociación Aragonesa de Psicopedagogía, porque el curso es gracias a la Asociación Aragonesa de Psicopedagogía. Y tenéis la suerte que es online, entonces cada uno, como dice Camino, puede invertir el tiempo a su manera y se puede organizar y se puede planificar. Y ahí también estáis trabajando en las funciones ejecutivas, de venga, hoy me voy a planificar y voy a hacer esto del curso tal. Luego, en cada tema también hay un cuestionario para ver si, pues, me he enterado o no me he enterado. Y luego también este año vamos a poner novedades que no las vamos a contar, son secretos, así os apuntáis. Y nada, os animamos a apuntaros porque es que es un curso que luego también, como muchas actividades, las ponemos en foros, pues se va creando mucho debate entre los compañeros, los compañeros aprenden unos de otros. Y la verdad es que está muy bien y el precio es muy asequible, lo podéis encargar a Santa Claus o los Reyes Magos, que como cada uno somos de una cosa, pues así os lo pueden regalar. Y como dice Camino, estáis invirtiendo muy bien. Así que os animamos totalmente a hacer el curso. Bueno, luego, pues también mucha bibliografía para quien quiera, pues, jo, este tema me ha interesado un montón. Pues venga, me voy a comprar este libro y profundizo más en el tema. Entonces yo creo que es un curso completísimo que además cada año lo mejoramos porque somos así las dos. Entonces os animamos a apuntaros. No sé si Camino quiere añadir algo más. Nada, eso, que es que es un curso muy práctico porque yo también estoy cansada de hacer formaciones demasiado teóricas y sin embargo nos hemos centrado también mucho en ofrecer recursos y recursos. Bueno, alumnas de otros años nos dicen que hay tanta información que a veces no saben y entonces hemos ido, es verdad, que estamos yendo cada vez a centralizar un poquito más la información. Y entonces tenéis muchísimos recursos prácticos. Por supuesto, tiene que estar, como dice Ana, todo basado en una, fundamentado en una teoría, en investigaciones científicas. Y luego tenéis recursos para el aula, recursos para casa, recursos para infantil, para primaria. O sea, que es que es muy útil tanto para familias como para profesores, para terapeutas y de verdad que es una inversión de tiempo y de dinero que luego es muy práctica, que se rentabiliza enseguida. Doy fe, doy fe en mí, realmente. A mí me encantó, me encantó. Bueno, pues por último me gustaría saber dónde, o sea, que nos digáis un poco, una vez más, dónde os podemos encontrar porque aunque este curso está maravilloso, os queremos seguir día a día o semana a semana para poder aprender diferentes truquillos y poder empaparnos de todo lo que nos podáis ofrecer. En las redes, ¿cómo os podemos encontrar? Es muy fácil, a mí ponéis Camino Felices en la red, en cualquier red y os sale, porque mi nombre es bastante original, en Instagram, Camino Fel, en Twitter también, en Facebook, en la página web, tengo un blog, en la página web encontraréis todo lo que hago en el despacho que tengo de orientación, en el blog podréis encontrar muchos recursos y la mayoría de cursos y todos los artículos que publicamos Ana y yo o yo sola. Y en las redes sociales, en Facebook, en Instagram, en Twitter, intentamos compartir tanto nuestro trabajo como el trabajo de otros profesionales que nosotras también seguimos. A mí me podéis encontrar, como han dicho antes, en Instagram, en las aventuras de la profe y como han dicho ellas, pues bueno, hoy es martes, hoy me toca publicar un juego educativo y todos ellos estamos trabajando la neuroeducación, las funciones ejecutivas, manipular y experimentar por ellos mismos. Luego también en la página de la asociación os podéis encontrar tanto a Camino como a mí, que hemos publicado artículos, estamos en la sección de Onda Cero, que colaboramos también con la radio, que eso también es importante, así que creo que es muy fácil seguirnos a las dos y también de vez en cuando pues vamos publicando libros sobre neuroeducación. Yo os recomiendo el último de Mora, Neuroeducación en la lectura, y quiero terminar con una frase que dice nuestro amigo Francisco Mora, porque para Camino y para mí ya es como un amigo. Él dice que la curiosidad enciende la emoción y a la vez abre las ventanas de la atención. Entonces si a los niños, por ejemplo, un día llevas disfrazada o con una caja sorpresa o algo así, pues ya les estás haciendo sentir esa curiosidad y van a decir, yo hoy sí que quiero aprender. Muchísimas gracias, se me ha hecho muy ameno, me han gustado muchísimo todas las herramientas que nos habéis dejado y espero que... hasta la próxima. Muchas gracias Diana, ha sido un placer. Hasta la próxima Diana, un placer. Hasta la próxima. 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 Gracias por ver el video.